¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los mejores, siendo creadores de grandes éxitos Los Reyes de Sinaloa Colócate tu corona La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajonotes, cantando pero recientes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el Tecolote A contarles el viento Hoy se casó el Wicla Coche Con un hurraka famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la amenizaban Esos broncos de Rinosas Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo de un patiecito Había unos corre caminos Arriba de unas piedrotas Estaban unas huelotas Echando puras mandontas Hoy se casó el Wicla Coche Con un hurraka famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la amenizaban Esos broncos de Rinosas Y estaban en el estrado Cuando llegó el Zompilote Y estaban en el estrado Cuando llegó el Zompilote Pidiéndoles un galfarro No dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y les dijo a sus compañeros Hoy se casó el Wicla Coche Con un hurraka famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la amenizaban Esos broncos de Rinosas Como no los invitaron Para ellos estaban muy buenos Como no los invitaron Para ellos estaban muy buenos Abajo de un patecito Había unos correcaninos Arriba de unas piedrotas Estaban unas huelotas Echando puras grandotes Hoy se casó el Wicla Coche Con un hurraka famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la amenizaban Esos broncos de Rinosas Nos quedamos complaciendo Los reyes de Sinaloa Contigo Ahí quedamos complaciendo Con esa melodía para ustedes Con gusto y con cariño Los reyes de Sinaloa Contigo Nos vamos con esta rolita De las canciones Que estaban solicitando Vamos a complacerle Con gusto y con cariño Los reyes de Sinaloa Contigo Desde Nabonato Vengo Dicen que nací en el roble A bailar Vámonos Los reyes Contigo La realeza musical de México Dicen que nací en el robo Que me dicen que soy arriba Porque le chifre se para Si le se vende el sombrero Y ya verán Cómo repara Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho Vengo Que me seca la tambora Que me tocan el gelite Por el doce niño perdido Y por último El parito Pa que vean Cómo me siento Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Y me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salto un gallo No me le rajo la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho Vengo Que me seca la tambora Que me tocan el gelite Por Dios El niño perdido Y por último El parito Pa que vean Cómo me siento Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Y ya se reventó el columbio Donde ya se columbiaban Y se le acabaron los humos A la joven que yo amaba Bienvenido el papito Navido Donde está su esposa Navida Como niéndose el vestibito Arreglándose el peinabito Las hijas del papito Navido Y el corredón de Chorombe Y el que anda enamorado Y no tiene ni que gastar Échalo en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido el papito Navido Donde está su esposa Navida Como niéndose el vestibito Arreglándose el peinabito Las hijas del papito Navido Y el corredón de Chorombe Mañana me voy a atasco A ver a las atasqueñas A ver si las de santasco O me atasco yo con ellas Bienvenido el papito Navido Donde está su esposa Navida Como niéndose el vestibito Arreglándose el peinabito Las hijas del papito Navido Y el corredón de Chorombe Ahí va la loba del mal Le dicen los que la vieron A mí ya no me hacen nada Ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mal Le dicen los que la vieron A mí ya no me hacen nada Ya mis burros se murieron De veras si antes te lo decía Si no fuera con la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Una vieja mitottera Al salir de su cancal Le dice su compañera Ahí va la loba del mal Una vieja mitottera Al salir de su cancal Le dice su compañera Ahí va la loba del mal De veras si antes te lo decía Si no fuera con la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde correntió la loba Donde correntió la loba Todita las catrinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde correntió la loba Todita las catrinas Que veras si antes te lo decía Si no fuera con la loba Aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Abre las puertas vaqueros Del corrent de la manada Ya tenemos que lanzar La vaquilla colorada Uy, 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 uy Vamos al azar A la colorada Que tenemos que lanzar Uy, 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 uy Vamos al azar A la colorada Que tenemos que lanzar Música Y mi vaquilla, mi vaquilla colorada se me fue No te me escondas chiquita Seguimos con música para ustedes Y dicen que la colorada tiene los buenos puntales Porque le tuvieron miedo vaqueros y caporales Dicen que la colorada tiene los buenos puntales Porque le tuvieron miedo vaqueros y caporales Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que al azar Uy, 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 vamos al azar A la colorada que tenemos que al azar Seguimos con música para ustedes, Augusto Y con cariño en esta segunda tanda Gracias por acompañarnos La verdad estamos bien contentos Y arriba capomos el fuerte Sinaloa Pasando por el Rialito ¿Cuál? Boca de Arroyo Saludos A la gente de Boca de Arroyo el fuerte Saludos especiales A la gente de San Pedro el fuerte Saludos A la gente de Guantabampo Sonora Saludos especiales A Eli Saludos Con cariño, con gusto Nos vamos con más música para ustedes Para complacer De las canciones Ahí les va esta rola sinagra Ahorita, mijo, espérame tantito Ahorita te complazco Ahorita ahí vamos con los corridos No te desesperes Espérense a los chisarrones Y hasta manteca van a llevar Vámonos Los reyes de Sinaloa Enviamos esto sinagra Sin raspar el mueble Se llama El Chivo Los reyes de Sinaloa Contigo Ahí les va dice Barrio de Jesús María Y hay que tropezar medir Para andar moviendo un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Imagínense si los chivos volaran Los reyes de Sinaloa Contigo Y me gusta vivir en lo alto Y pasearme en la sordilla Para gritarle al güey que tienes Que aquí está ¿Quién te torea? Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Y arriba el 18 De marzo Hay Chivo Hay Chivo Hay Chivarriados Hijo del Chivito Aquel día Se le murió Su padre Pero allá Un hijo de Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Ándale Seúl Dale la vuelta Seúl Acábe Que solo el cielo Soy del merota Busca Y donde habitan Cuatro liones Soy amigo De los hombres Ya solté De los entrones Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Hay que vamos Seguimos complaciendo Para ustedes Con esas melodías Con gusto Y con cariño Seguimos complaciendo Las canciones Que están pendientes Para ustedes Y la realeza Es tuya Saludos para la taquería Chava de parte de Ñoño Dice claro que si Nos vamos con esto Para ustedes En las canciones solicitadas Domingo Corrales Montaba caballo Y cuidaba sus propiedades Los reyes de Sinaloa Contigo Los reyes de Sinaloa Y arriba Domingo Corrales Montaba caballo Cuidaba Sus propiedades Era un berranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco estados Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano Paseaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Pero las mujeres Fueron su delguera Sinaloa Quien iba a pensar En una aventura Domingo Corrales La vida perdiera Música 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 Ahí te vamos complaciendo un cachito De Domingo Corrales Y nos vamos con la que sigue Nos vamos con la otra La que está pendiente Para ustedes Con gusto y con cariño Complacemos los reyes de Sinaloa Contigo Solicitamos los tres amarradores de hace ratito Y nos complacemos El corrido a los tres amarradores Porque no queremos quedarle de ver a nadie Compadre, vámonos En el escenario Los reyes de Sinaloa Año del 57 Presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado Por todita la región En el monte había rodado De troquitas y camión Ese rancho de Aquebambo Era el centro de reunión Ahí operaba Gaquiola Y los hermanos Rascón Unos para Navojón Otros para Irrigación En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cervecerada Y mezcalito amarillo A costillar de Siqueiros También de Pancho Castillo Oye, si como lo yo aquí No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar En un mesquinte colgado Y chico le contestó La verdad te diré yo Los beserros que te faltan Gaquiola se los llevó Con una marca de alambre Ahí mismo los marco En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cervecerada Y mezcalito amarillo A costillar de Siqueiros También de Pancho Castillo Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Porque hostales le pagan al mes El reino es tuyo Los reyes Arriba capomos Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe ordenes del de arriba Y las cumbia como de lugar Si bemol Vámonos Complacemos con esa para ustedes Dice